Urgente noticia de último minuto. Un violento hecho ha tenido lugar tras del robo a un restaurante en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. La rápida intervención de la Policía Nacional tras recibir el reporte del incidente desencadenó en una intensa persecución en las calles Esmeraldas y Río Tiputini. Como resultado de esta operación, un presunto delincuente fue abatido por las fuerzas del orden, mientras que otros tres individuos han sido detenidos. Entre ellos destaca la detención de una mujer, quien según fuentes preliminares sería menor de edad. En total, cuatro sujetos han sido capturados en relación con este suceso y se continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos. Manténgase sintonizados para más detalles sobre esta noticia en desarrollo desde Santo Domingo. Recuerden que la noticia se encuentra en desarrollo.